Organicemos las ideas. ¿Qué puedo tener yo que te interesa? Que me hagas un cantante famoso. ¿Eso quiere? Bueno, emocionado sí, porque Mandragora Producciones lanzará un nuevo cantante. Ese cantante voy a ser yo. Imagínate, si desde toda mi vida se va a hacer realidad por fin. Miguel, aquí le debes tu éxito. Bueno, sin duda, y gracias a Dios, a Mandragora. Pues no, realmente era lógico. Y con mi voz, obviamente vamos a conquistar no solamente Ecuador, sino muchos partidos. ¡Doctoras! Abuelito, abuelito, hagan algo. Abuelito. ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? Ya, pues. ¿Te gusta la música? ¡Hale a la música! ¿Qué te impide? Eres joven, tienes todo un futuro por delante. No seas tonto. A ver, si me equivoco, ¿qué pasa si me equivoco? Si te equivocas, te equivocas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto celos si tu vida no es humana? Porque tú no has caído todavía. Ok, ok. Mira, no importa. Voy a esperarte todo el tiempo del mundo, si es necesario. No vas a lograr nada con eso. Mi amor, no fue intencional, perdóname, por favor, te lo juro. Créeme, me drogaron, estaba drogado, no sabía lo que hacía. Intencional o no lo hiciste. Y ahora solo quieres perdón y listo. ¡Aquí está no mi novia! ¿Qué no te pasa? ¡Así me pagas! ¡Miguel, basta ya! ¡Y yo no soy tu novia! A la hora que vienes me tenías preocupada. Ahora no, abuela, por favor, ya. Ahora no. Se me forma de hablarle a su abuela. Ya, no tengo unos tragos, nada más, en serio, ¿no? Sí, ya me di cuenta con ese olor que traes. ¿Sabes qué? Déjame un caso. ¿Qué? De que eras un falso, cobarde. Oye, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué me lucras a Jenny en todo esto, ah? ¡Contesta! Para salvarme yo y salvarte a ti, Miguel. ¿Salvarme a mí de qué, pues? Yo no soy como tú, que se refuye a mujeres para salvarse a uno mismo, cobarde maricón. Con esa sonrisa haría mil canciones, Dani. Mil. Gracias, Miguel. Definitivamente. A ti hay que traerte de farra para que te me sueltes, ¿verdad? Miguel, ¿y dónde ha quedado toda esa pasión que sentíamos? Tú sabes que me deseas igual que yo a ti. Sí. Y con mucha pasión. ¡Guau! ¡Qué chico tan fogoso! Por favor, tranquilo. Antes de eso, no sé, la clave. Quiero que me digas la clave, mi amor. La clave, mi amor, la clave. La clave para después. Creo que podrías tener algo que te interese. ¿Podrías? ¿Sí? Podría. Seguramente no querías ligarte a semejante responsabilidad. Además, tú no podrías haber hecho nada, Miguel. Claro que sí, te hubiese buscado, pues. Sí, nos encontraban los dos, la llave, la clave y todo, ¿comprendes? A ver, escúchame. Van Rábola piensa que tengo la clave, pero no la tengo. Yo te dije que no sé nada, no lo sé, Dana. Lo que pasa es que venimos al voto de mi abuelo y vimos unas letras, W y B. Y justamente eso me dijo antes de morir él. Si me estás ocultando algo, mi querido Miguelito, te saldrá muy caro. Pero muy caro. Oye, ¿qué haces? ¡Don Cheme! ¡Auxilio! ¡Vamos, a fuego! ¡Don Cheme! ¡Don Cheme! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! Tu viste esos malandrines. ¿Tú estás en condiciones de identificar ese gran dolor? ¿Sí? Claro que sí, sí puedo. ¡Auxilio! ¡No! ¡Vamos!